Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Hoy, jueves 2 de agosto, les traemos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. Realiza de nuevo Protección Civil, Brigada de Salud en Indigentes de la Ciudad. Nuevo Laredo está entre las primeras ciudades que generan más empleos. Se dará servicio en el IMSS aún cuando no se haya renovado la credencial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Recuerda que tenemos la mejor información en un solo lugar. Este domingo 5 de agosto es la fecha límite para que todos los jóvenes nolaredenses se inscriban en la convocatoria donde el Consulado de Estados Unidos premiará a las 10 mujeres y a los 10 hombres más destacados. Marco Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Exbecarios del Departamento del Estado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, manifestó que es una excelente oportunidad para seguir motivando a todos los jóvenes para que sean gente de bien y exitosos. El presidente de AMEP detalló que serán 10 categorías en las cuales los jóvenes de nacionalidad mexicana entre los 16 y 25 años de edad, residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán reconocidos por su trayectoria. Las categorías en las que pueden participar son logro académico, expresiones artísticas, espíritu emprendedor, labor social, discapacidad e inclusión, derechos humanos, mérito cívico, deportes, medios de comunicación y actividades religiosas. En más información, tras convertirse en campeones nacionales de béisbol infantil, los jugadores de la Liga Oriente de Nuevo Laredo, Tamaulipas recibieron un merecido reconocimiento por parte del gobierno municipal por ser orgullo y satisfacción de México. Los pequeños que han demostrado su grandeza en las habilidades deportivas recibieron del alcalde un reconocimiento por poner en alto el nombre de Nuevo Laredo. Los jugadores demostrarán de que están hechos en el terreno de juego en el campeonato mundial de Williamsport que se llevará a cabo del 15 al 26 de agosto. En otra noticia, más de dos centenares de personas acudieron felices en compañía del presidente municipal a la inauguración de la pavimentación de las principales avenidas de la colonia Hipódromo que desde hace 30 años carecía. El gobierno municipal, encabezado por Benjamín Galván Gómez, así como el gobierno estatal presidido por Egidio Torrecantú, tiene como objetivo el mayor bienestar social, así como la prosperidad de la comunidad. Es por ello que se realizaron obras estratégicas de infraestructura, como lo es la pavimentación de sectores que mejoren y agilicen la vialidad de la comunidad. En la reunión que se llevó a cabo con todos los beneficiarios, se realizó la supervisión de la obra terminada que consta de 2.759.16 metros cuadrados de pavimentación con carpeta asfáltica que van de la calle Zaragoza hasta la 5 de febrero y el tramo de la avenida General Macario Zamora. Por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí a su noticiero Telerreo. Ángel Elías, asistencia donal. Somos expertos en nacionalización y legalización de vehículos extranjeros. Carros, pick-ups, minivans, motos, cuatrimotos, camiones, lanchas y maquinaria pesada. Visítanos en Nuevo Laredo en Bravo 1720 con teléfono 712-1150 en Aero Texas en 1302 Santa Úrsula con teléfono 956-324-3428. Nacionalizaciones Ángel Elías, tu mejor opción. ¿Te ha pasado que tu carro se te descompone y no sabes qué hacer? En Servicio Técnico Automotriz realizamos reparación de motor, afinación, fuel injection, carburadores y frenos, mecánica en general. Servicio Técnico Automotriz ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana, una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores. Fomentando tu ahorro familiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Telerred. Le recordamos que si tiene dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, baches en su cuadro o lámparas fundidas, bueno pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales como viene siendo el Facebook. También contamos con cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Ya nos llegaron algunos reportes, nos informan que está muy oscuro en la calle Madero Insurgentes ya que hacen falta lámparas. También en otro reporte nos informan en Marcial Cabazos 915 se reventó un tubo de agua y se está tirando mucha. Eso está pasando en la colonia militar. Muchísimas gracias por su confianza y por mandarnos sus reportes. Y bueno pues continuando con la información, la Dirección de Protección Civil y Bomberos realiza de nuevo una redada para levantar a indigentes y enfermos mentales para darles atención médica, comida y aseo personal. Ahora estudiantes de psicología trabajarán con los beneficiados. Ernesto Rivera Gómez, Director de Protección Civil, explicó que ahora el operativo de atención a indigentes se amplió pues alumnos de psicología de la Universidad Valle de México harán un estudio con las personas. Rivera Gómez agregó que buscar dar una atención integral a los indigentes en donde contemplan aplicarles la prueba de VIH en caso de ser extranjeros se le notificará a la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración. Y bueno pues ahora vamos al mundo de los deportes con nuestra compañera Ale Rejón. Muy buenas tardes Ale. Muchas gracias Gaby y público de Telerred. Bueno mi nombre es Ale Rejón y es un placer estar nuevamente con ustedes y traerles la información de lo que acontece en el deporte local. Y para comenzar, bueno pues ya el día de ayer les habíamos dicho que comenzaron lo que serán los Juegos de Pretemporada para el equipo de Bravos y pues se va a llevar a cabo un juego que aunque no está dentro de la lista oficial de los Juegos de Pretemporada, bueno pues será un juego bastante llamativo y es que se enfrentarán al equipo de fútbol de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y esto será para celebrar el décimo aniversario de la universidad. El juego será el miércoles 7 de agosto en la unidad deportiva Benito Juárez a las 6 de la tarde. Entonces bueno para todos los que deseen asistir ahí está la invitación y pues posteriormente les estaremos informando acerca del resultado de este partido. Y por otro lado bueno pues llegó un nuevo refuerzo al equipo de Bravos, llegó el mediocampista Brian Ruiz. Este jugador ya había estado anteriormente en el equipo de Bravos para lo que fue la temporada 2010 y bueno pues hay que recordar que la primera vez que estuvo en el equipo prometió que llevaría al equipo al campeonato y que lo ganaría pero bueno pues esto no fue posible y él se fue del equipo con las manos vacías así es que esperemos que para esta temporada 2012 no sea lo mismo que la temporada anterior y esta vez si logren llegar a unos muy buenos resultados. Y bueno para terminar con la información sobre el deporte local ya está todo listo para lo que será la Vuelta Ciclista Tamaulipas 2012 que empezará en nuestra ciudad el 26 de agosto. Bueno pues en esta Vuelta Ciclista se pretende que diferentes ciclistas de varias partes del país tales como el DF, Querétaro, Pachuca entre otros recorran diferentes partes del estado en bicicleta. Ya el alcalde Benjamín Galván Gómez dio indicaciones para que esté todo listo para la llegada de estos ciclistas. Esperemos que tengan una muy buena estancia en nuestra ciudad y su recorrido sea todo un éxito. Eso fue todo en la información deportiva, me despido ustedes, mi nombre es Ale Rejón y volvemos contigo. Muchísimas gracias Ale que como siempre nos tienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo de los deportes locales. Y bueno pues continuando con la información, en lo que va del 2012 el empleo en el estado ha repuntado y con ello se han generado 16.300 empleos que se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el mes de junio y es Nuevo Laredo la ciudad que ocupa el segundo lugar a nivel estatal en la generación de trabajo de los cuales la mayoría son del área de la industria de la transformación fue lo que comentó Mónica González García, Secretaria del Desarrollo del Empleo y Turismo en Tamaulipas. La Secretaría de SEDED agregó que para el próximo mes de agosto irán a Puerto Vallarta al Foro Internacional de Salud en donde presentarán las ventajas de Tamaulipas en esta materia para aprender un poco más acerca de cómo trabajan otros estados y así atraer turistas y además destacó la Feria Regional de Salud a realizarse en noviembre en Reynosa Tamaulipas. González García también informó que han estado trabajando con Index Nuevo Laredo pues han sido insistentes en la aplicación de reglas para el cuidado del medio ambiente y reconoció los esfuerzos que están haciendo los corporativos a nivel nacional para hacer más verde su producción y manufactura. Y por último nuestra información, a pesar de que el 20 de julio venció el plazo para que los 225 mil derechohabientes asegurados al IMSS obtuvieran su nueva credencial de ADIMS, el director de la Unidad de Medicina Familiar Juan Villegas comentó que por indicaciones superiores no se le negará la consulta médica a ninguna persona. Pero los derechohabientes que acudan a cualquiera de las unidades a solicitar servicio deberán presentar una identificación con fotografía, aunque lo ideal es que presenten su credencial ADIMS, pero si no la han tramitado, la credencial de lector, la cartilla militar o el pasaporte son los documentos que serán solicitados. También comentó que solo el 62% del total de los derechohabientes afiliados al instituto tramitaron la nueva credencial y que el 38% restante no se afilió por la falta de alguno de los documentos originales que fueron solicitados, como el acta de nacimiento, por ejemplo. Y bueno, pues esto ha sido todo en su noticiero Telerred. Yo soy Gaby Romo, que tengo un excelente día. Recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. También recordándoles que puede encontrar esta y más noticias en nuestra página de internet www.telerred.tv. Hasta mañana.